Paz y alegría en Jesús y María Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical Desde la Ciudadela Jesús y María Preside el Padre Teófilo Rodríguez Oremos Dios omnipotente y misericordioso Haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo A quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo Antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial Nos lleve a gozar de su presencia El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El profeta Isaías describe al Mesías venidero Como verdadero y justo Rey Dotado del Espíritu de Yahvé y poseedor de sus dones Él será el nuevo brote que nace de una raíz antigua Para dar vida nueva Prestemos atención Del libro del profeta Isaías En aquel día Brotará un renuevo del tronco de Jesús Un vástago florecerá de su raíz Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de piedad y temor de Dios No juzgará por apariencias Ni sentenciará de oídas Defenderá con justicia al desamparado Y con equidad dará sentencia al pobre Herirá al violento con el látigo de su boca Con el soplo de sus labios matará al impío Será la justicia su ceñidor La fidelidad apretará su cintura Habitará el lobo con el cordero La pantera se echará con el cabrito El novillo y el león pasarán juntos Y un muchachito los apacentará La vaca pastará con la osa Y sus crías vivirán juntas El león comerá paja con el buey El niño jugará sobre el agujero de la víbora La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente No harán daño ni estrago por todo mi monte santo Porque así como las aguas colman el mar Así está lleno el país de la ciencia del Señor Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos La buscarán todas las naciones Y será gloriosa su morada Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Bien Señor Rey de justicia y de paz. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señora y Rey, tu juicio y tu justicia que es Hijo de Rey. Así tus siervos saldrán defensa de tus pobres y regirán a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus vidas la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reinado y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Tanto como el sol viva su nombre. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. San Pablo, en la carta a los romanos, exhorta a los fieles a dejar atrás lo que les adormece y aleja del Señor. Pues la salvación está más cerca que cuando empezaron el camino de la fe. Vamos a escuchar con cuidado este pasaje. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado se ha escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra. A fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz, alaben a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios. Según aquello que dice la escritura, por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Evangelio según San Mateo presenta a Juan el Bautista, quien predica la conversión, un cambio radical de vida, que involucra arrepentirse de los pecados ante la inminente venida del reino de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judá o de Judea, diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver obras de conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí, ese es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle la sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma por tu Espíritu Señor. Así como la sierva suspira por las aguas. Así suspira mi alma por tu Espíritu Señor. Ven sobre mi Espíritu, ven sobre mi Espíritu de Dios. Ven sobre mi Espíritu, ven sobre mi Espíritu de Dios. Divino Espíritu Santo, ven con tu fuego, ven con tu llama de amor. Ven y renueva nuestra mentalidad de todo aquello que no sea justo a la divina voluntad. Tenemos necesidad de tu gracia, de tu iluminación, para que la palabra escuchada pueda ser permeable y podamos aceptarla para experimentar los cambios que necesitamos en este tiempo de adviento. Ven mi Espíritu Santo, ven mi Espíritu Santo, ven mi Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima Esposa. Ven mi Espíritu Santo, ven mi Espíritu Santo, ven mi Espíritu Santo, ven mi Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima Esposa. Amén. Amén. Ven sobre mi Espíritu Santo, 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 ven sobre mi Espí En su libre Espíritu de Dios. Sellado con la sangre del Cordero, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Como ustedes han escuchado, Juan anunció que el Espíritu Santo iba a ser el bautismo que Jesús traía para nosotros. Él nos bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Eso vamos a tratar de explicar lo que significa ese bautismo de fuego, bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes, vamos a iniciar la reflexión con la segunda lectura. Porque San Pablo en esta carta que escribe a los romanos, nos da razón para entender por qué la Escritura. ¿Por qué el Libro Sagrado? El apóstol lo dice en el capítulo 15. Hermano, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, es decir, la Torá, el libro de la ley, que era hasta ese momento el Antiguo Testamento. No olvidemos que la primitiva iglesia, cuando Cristo viene, se leía la Torá, es decir, el Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito, el Nuevo Testamento se va a escribir cuando Cristo muere, resucita, se va al cielo y envía al Espíritu Santo. Esto es importante. Ahí es cuando viene el Nuevo Testamento. Entonces, todos los apóstoles releían una y otra vez el Antiguo Testamento. Y Pablo también, San Pablo. Por eso Pablo, ya Cristo, teniendo la experiencia de Cristo y escribiendo esta carta a los romanos, explica muy claramente todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió, ¿para qué? ¿Para qué se escribió? A ver si lo captaron ustedes. Lo escucharon, pero quizá no lo captaron. ¿Para qué se escribió? Para nuestra instrucción. ¿Para qué? Instrucción nuestra. Instrucción, no tengo que explicar qué es una instrucción. Para instrucción nuestra. Para eso se escribió. Y dice, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. ¿Para qué? Para que, por la paciencia y el consuelo, ese consuelo que viene del Espíritu Santo, consolación, que dan la Escritura, mantengamos la esperanza. Una vez me decía un sacerdote que una de las cosas que la gente poco se confiesa, casi nunca se confiesa, es pecar contra la esperanza, es una virtud. Porque vivimos muchas veces afligidos, desesperados, sin paz. Todas esas son señales de que no tenemos una virtud desarrollada de esperanza. Un cristiano debe tener claro que nunca debe mirar el futuro con desesperanza, como que ya no hay solución, como que ya no hay salida. Eso contradice nuestra fe. El hombre y la mujer de Dios, debemos estar siempre anclado, porque un ancla así cuando dice, en la esperanza. Lo que Dios dice, lo que Dios promete, no dejará de cumplirlo. Tú puedes fallar, pero Dios no falla. Dios cumple lo que dice. Y no importa cuántas generaciones transcurran, no dejará de cumplir lo que ha dicho. Y eso vale para nosotros. Este tiempo de gracia que vivimos, que se llama adviento, si algo quiere reforzar en nosotros la esperanza. Si algo quiere que nosotros tengamos claro, es que ese mismo Jesús que estamos nosotros esperando, no solo de Navidad, cuidadito. La Navidad ya es un hecho consumado, en cuanto que el verbo ya se hizo carne. Lo que nosotros como cristianos católicos esperamos, la plena realización de lo que Jesús vino a traer. Que vino a traer el reino de Dios. Es decir, que se cumpla el reino de Dios. El panorama que nosotros vivimos en la actualidad, no da como mucho entusiasmo para tener esperanza firme. Porque vivimos en un mundo de violencia, de odio, de maldad, de infidelidad, de todo. Los pecados abundan en medio de este desierto. Y es ahí entonces cuando, en ese desierto que Dios le gusta hablar, en el desierto, ¿por qué? Porque el desierto en la vida es sinónimo de qué? De escasez, ¿de qué más? De soledad, ¿de qué más? De hambre, porque no hay nada que comer. De sed. Y el Señor, como buen pedagogo, como buen maestro, cuando el pueblo de Israel estaba en opresión, esos 40 años que duraron ellos también en el desierto, fue toda una pedagogía. Dios no quiso que ellos tuvieran ese tiempo. Pero la rebelión del pueblo llevó a que lo que podía ser fruto de 40 días de camino, duró 40 años. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Miren la consecuencia de la desobediencia. Y eso me permite todavía ir más atrás. A ver, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿había desierto? ¿Qué había? Un paraíso. Era un vergel. Todo era fruto. Todo era bendición. Todo era gracia. Tan es así que la Escritura también nos relata que el Señor paseaba por el jardín del Edén en la tarde. O sea, la conexión que había entre el Creador y las criaturas. Y lo creado, porque todo estaba al servicio de Dios. Hasta que entró el pecado. Y el pecado trajo no solamente desolación, es decir, desierto. Eso es también sinónimo de... La desolación es sinónimo de desierto. Sino que también trajo muerte. Y frente a esa realidad de la desolación, es decir, del desierto y de la muerte, es cuando Dios entonces nos va a dar una propuesta para restaurar esa realidad o esa situación de pecado y de muerte. Y fue así cuando el Señor promete una gran promesa que iba a mandar al verbo. Es decir, su hijo. La palabra encarnada. ¿Qué es lo que estamos nosotros celebrando o preparándonos para la Navidad? Ya esa realidad se dio. Y el verbo se hizo y habitó. Y quiere seguir habitando en nosotros. Porque hay muchos que no permiten que habiten. Y por eso, el plan de Dios no es que habite solamente en unos cuantos. Él quiere que todos tengamos la oportunidad de ser también presencia del Dios que quiere encarnarse en ti. Porque para eso nos creó. Cuando Dios te creó a ti, te creó con el propósito de que tú fueras presencia de Él. imagen de Él. Todos estamos llamados a ser imagen de Dios. Aunque el pecado nos lleva a esa realidad de desierto, de vacío, de infelicidad, de miedo, de angustia, de todas estas situaciones que nos afectan día y noche. Porque todos tenemos situaciones que son conflictivas en nuestra vida. Es porque tenemos una experiencia de vacío. Es decir, de soledad. Ahí es donde Dios quiere entrar. Si tú se lo permites. Para que no te sientas en el desierto. Por eso dije, y lo repito, que el desierto en la Biblia es sinónimo también de purgatorio, o de purificación, o de encuentro. porque es cuando tú te encuentras contigo mismo, pero, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Por eso Juan se va a predicar al desierto. Por eso Jesús, antes de empezar su ministerio público, fue al desierto. En otra palabra, el desierto para nosotros es también una experiencia de encuentro con Dios. Bendita soledad, bendito momento de crisis que puedo vivir, porque estoy viviendo mi desierto. De hecho, en la experiencia espiritual, el desierto es eso, un momento de encuentro con Dios. Si tú quieres. Pero, que tiene también, su signo de penitencia. Porque obviamente, si te falta agua, si te falta comida, por eso Jesús, ayuna 40 días y 40 noches, en el desierto, para la misión que tenía. Y miren todas las fuerzas que tuvo Jesús para vencer. En otra palabra, quiero decirlo así, ¿quieres tener una fuerte experiencia de Dios? Hay que ir al desierto. Donde aparentemente no hay nada. Pero ahí, en esa soledad, Dios quiere hablarte al corazón. Dios quiere hablarte. Como estamos demasiado ocupados, o metidos en nuestras realidades humanas, no hay tiempo para la soledad y el encuentro con el Señor. Porque vivimos demasiado, muy en nosotros mismos. Y miren, ahora que dice el Señor, lo que profetiza Isaías, que también una parte se ha cumplido, una parte, pero como el plan de Dios todavía está vigente, hay otra parte que se tiene que cumplir. Vamos a escuchar, o a repetir otra vez, parte de la predica, que Isaías nos da. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Gesé. Un renuevo. Brotará un renuevo del tronco de Gesé. Ustedes saben que Gesé, ¿quién era? El papá del rey David. Y como de David vendría la dinastía del Mesías, donde vendría Jesús. Un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el espíritu del Señor. Un vástago. Un descendiente. Ustedes han visto, ¿ustedes alguna vez se han puesto a contemplar de dónde surgen esas bellas orquídeas? Orquídeas. Ustedes se han puesto a ver de dónde surgen la mayoría. Por ejemplo, las flores del Espíritu Santo, bueno, tantas otras flores que hay, pero todas las orquídeas. ¿Saben de dónde vienen? La mayoría, ¿de dónde surgen? ¿De troncos? ¿Viejos? ¿Qué belleza surge de allí? Aquí hemos tenido alguna, y usted, y tú ves eso, cuando hemos tenido la experiencia de Guadal, y tú ves la maravilla, o sea, ¿cómo una flor tan hermosa se puede dar en algo que aparentemente estaba muerto? Porque tú puedes estar muerto, pero Dios no. Y Dios de un muerto puede sacar vida. Porque Él es Dios. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios que saca de lo que parece imposible cosas nuevas. Eso saca Dios. Y por eso el profeta habla, mirando el futuro. Esa es profecía. Mirando el futuro, dando esperanza de lo que Dios va a hacer. Dice, este, obviamente está hablando del Mesías, revestido de la gracia, de todas las virtudes, de todo lo que el Espíritu va a hacer en Él, y más adelante dice, miren de lo que está viendo el profeta, habitará el lobo con el cordero. Eso es posible. Humanamente uno dirá, no. Porque sabemos que el lobo es un depredador y el cordero es una carne sabrosa para él. Y dice que en ese tiempo, es decir, mirando el futuro, habrá tal armonía que ya no va a haber lo que nosotros vemos como una especie de desequilibrio en la creación, en lo que nosotros vemos muchas veces y el Papa Francisco en esto ha sido muy consistente profetizando el tema pues del medio ambiente, de todo, cómo estamos destruyendo la creación. Ayer ustedes vieron ese video de ese lagarto, ¿verdad? Inmenso. ¿Por qué? Porque nosotros le quitamos su hábitat. Así de sencillo. Y ellos han perdurado. Esa es una de las criaturas más antiguas que tenemos. Ahí están, le quitamos su hábitat y no lo hemos podido tampoco reudicar en otro hábitat que el que ellos nacieron. Y así podíamos dar lista de muchas cosas, pero no hay tiempo para eso. Entonces, dice la palabra, pastará, se echará con el cabrito, el novillo y el león, pasearán juntos. Pasearán juntos, dice, ¿y cómo va a ser esto? Así, humanamente, nos resulta imposible, pero no para Dios. Dios está hablando de un nuevo orden, no el orden mundial como ustedes han escuchado, estamos hablando de una nueva armonía. Eso es lo que nosotros llamamos el reino de Cristo, el reino de la justicia, el reino del amor, el reino de la paz. Y sigue diciendo, un muchacho, dice, el novillo y el león pasearán juntos y un muchacho los apacentará, las vacas pastarán con la osa. Imagínense, el oso comiendo pasta. Y sus crías vivirán juntos, el león comerá paja con el buey. El niño, un niño, jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no hará daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así, escuchen bien esto, miren la profecía, así, como las aguas colman el mar, al mar, así, está lleno el país de la ciencia del Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que vendrá un nuevo orden, una nueva armonía, una nueva creación. Para eso vino Jesús. Jesús vino a rescatar lo que se perdió en el jardín de Edén. A eso vino. Todavía no hemos llegado allá, pero vamos hacia allá. Porque es necesario que él siendo rey se cumpla lo que pidió a su padre. Venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El que no tiene esta fe le va a costar decir eso no puede ocurrir para ti, pero para Dios nada es imposible. Y Dios va a ser una nueva humanidad. Eso es lo que nosotros esperamos. O sea que nuestra expectativa no está puesta en la Navidad porque ya se cumplió esa primera fase del mensaje de Cristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero sigue habitando. Pero ese mismo Jesús que está habitando en medio de nosotros quiere establecer un nuevo orden. no el que está proponiendo la ONU y estas naciones de estos pueblos que lo que están imponiendo es todo lo que va contra la ley de Dios. Es todo lo contrario. Pero nada va a impedir que la ley de Dios se establezca en la tierra como en el cielo para gloria de su nombre. Por eso este es un tiempo de esperanza. Nosotros no podemos mirar el futuro con pesimismo, con angustia, con desesperación. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener esto claro. Dios no falla cuando dice algo. Y aunque tú puedas oponerte, nada impedirá que se cumpla su palabra. Aquel día, dice, aquel día, si al día del Señor que establezca esto, la raíz de Gesé se alzará como bandera para quién? Para todos los pueblos. Es decir, como un estandarte que se pone delante y este es el estandarte, esta es la bandera, esta es la bandera que va a manifestar el triunfo de nuestro Señor. La cruz, que para algunos puede ser una locura, para otros una necedad, pero para los creyentes en Él, fuerza de salvación. ¿Cuánto dicen amén? Fuerza de salvación. Ahí está, ahí va a establecer esa es la bandera que va a plantar el Señor. Por eso hay que tener amor a la cruz, no desprecio. Bendita cruz que me trajo la liberación, bendita cruz que me traje la bendición. Y dice, la buscarán solamente los judíos, ¿verdad? Todas las naciones. Palabra del Señor, todas las naciones lo van a buscar, ¿sí? en aquel día. Y dice, y será gloriosa su morada. ¿Saben lo que es esto? O sea, la morada de Dios, Dios quiere acampar, poner su tienda en medio de toda la creación y lo va a hacer. Aunque a alguno le parezca imposible. Y así, entramos entonces a la predicación de Juan. Juan, que es realmente el nuevo Elías, así le llama Jesús, saben que Elías es el profeta de fuego. Elías fue el profeta y todavía hasta el día de hoy es una de las columnas que fundamenta la fe judaica junto con Moisés. Moisés y Elías, los dos se complementan. Elías representa todo el profetismo, Moisés representa toda la ley. Entonces, dice Jesús que Juan es el nuevo Elías. Y es Elías que predicó o Juan que predicó. Dice que Él se fue al desierto. Sinónimo de aquellos que han perdido la esperanza. Sinónimo de aquellos que están en situación de muerte, que piensan que ya no hay solución a la vida, que todo pareciera perdido. Porque no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en un ambiente como este de gloria a Dios que tenemos una hermosa vegetación. Miren la cantidad de verdor que hay aquí y las diferentes tonalidades de verde. Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, decía Panamá la verde. Le llamó la atención ver la forma tan colorida que tiene nuestro verde. Y dice entonces, gracias a Dios que no hemos conocido desierto. El poquito que hay ahí en Los Santos, pero no es nada en comparación al desierto de Arabia o al desierto del Líbano. O sea, estar en el desierto es una cosa terrible. Y dice, el mensaje de Juan era, conviértanse. La palabra bíblica, perdón, griega que usa es metanoía. Metanoía es esto, es cambio. Si yo estoy viendo hacia el frente, la conversión implica un giro de 180 grados. Y todos tenemos necesidad de convertirnos. Cada uno tiene que hacer un examen de conciencia. ¿A qué estoy apegado que no es grato a los ojos de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me atan o que me esclavizan? ¿El sexo? ¿La droga? ¿El alcohol? ¿La promiscuidad? ¿El robo? ¿El sentido de destrucción y de muerte? Cada uno tiene algo que el Señor te está diciendo, hey, cambia, hey, cambia. ¿Por qué? Porque si no damos giro, si no damos ese giro hacia Él, no entonces quieras declarar a Dios como injusto. Porque el Señor dice, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino que cambie su conducta. Ezequiel 33, 11, lo dice claramente, ¡cambia tu conducta! porque tendrás que dar cuenta ante el tribunal de Dios. Todos daremos cuenta. Hermanos, no juegue con su salvación, una sola alma tenemos, una, si la perdemos, no la vamos a recuperar. No juegue con su salvación, y esa decisión es tuya, nadie más. Y por eso Juan predicaba así tan fuerte, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los Dios. Juan es aquel a quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo una voz, clama en el desierto. Y nosotros estamos realmente viviendo una experiencia así como iglesia de predicar en vez de un desierto. Porque la gente no ve las cosas de Dios como prioridad, la gente no toma las cosas de Dios en serio, hay tantas cosas que nos distraen y nos apartan de Dios. Dios no es prioridad, prioridad son mis gustos, mis placeres, mis complacencias, esas son las prioridades de hoy. Y por eso nosotros lo que creemos en la palabra, créanlo o no, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Yo no estoy pidiendo que crean en mí, crean en lo que dice la palabra. Porque yo no puedo cambiar lo que está en la palabra. Hay gente que le gusta que le hablen suavecito, que no lo sacudan, porque quieren complacerse en el pecado. Y eso no puede ser, no se puede servir a dos señores. O eliges a Dios o eliges el pecado. Todos son pecadores, yo no estoy hablando aquí como si no lo fuera, pero yo tengo una determinación muy seria. Yo no quiero morirme llevando en mi conciencia que tuve la oportunidad de cambiar y no lo hice. Y por eso me esfuerzo cada día por estar grato a los ojos de Dios. Y diga conmigo, ¿debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios? Repítalo, ¿debo estar lo más que pueda grato a los ojos de Dios? Esto es serio, hermano. Tú no le vas a dar cuenta al Papa ni al Obispo ni al Cura le vas a dar cuenta a Dios. Dios nos puso como pastores y el pastor tiene que ser celoso por las almas. A mí me preocupa su salvación, a mí me preocupa ver cómo almas y hablo en general porque lo tengo así muy claro que me duele que han tenido experiencia de Dios que incluso pastorearon almas hoy están atados por el pecado, se apartaron del Señor. ¡Y eso me duele! No puedo decirlo otra vez, ¡me duele! Porque me duele su salvación, es decir, que se pueda condenar. Esto no es juego, hermano. No podrán decir es que no me lo dijeron. Y lo más triste hay personas que dicen bueno, si me condeno, me condeno sabroso. No sabe lo que está diciendo, no sabe lo que está diciendo. si ustedes pudieran ver lo que es un alma condenada. Sigue diciendo la palabra, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y dice, Juan usaba una túnica de pelo de camello. Yo me pongo a pensar, los que hemos estado alguna vez cerca de un camello, hemos montado un camello, cuando esos camellos sudan, ustedes se han puesto a ver cómo huele, Dios mío. la cosa espantosa. Sí, pero bueno, los que ya están acostumbrados a ese ambiente se familiarizan con el olor. Pero los que no estamos acostumbrados a eso, entonces, el vestido de Juan era de eso, pelo de camello. Así que, ustedes podían imaginarse, aunque los santos siempre Dios les da también un dulce aroma. A mí me ha tocado también ver esas cosas. Dulce aroma. Pero bien, aquí no, pero lo que quiero es que ustedes vean que Juan era un hombre penitente, un hombre radical, como ojalá fuéramos nosotros. Y no solamente eso, esta mañana hablábamos en el desayuno de las hermanas, ¿cuál era su comida? Grillo, aquí hay bastante. Que por cierto tienen buena proteína, pero su aspecto es tan repugnante. Y eso lo endulzaba con miel. No, exactamente, estábamos hablando para los mexicanos es un manjar. Chespirito, por ejemplo, era, ¿cómo se llama? Chapulín. Chapulín, el chapulín famoso. Sí, yo comí una vez un algo de chapulín así en México. No, no, es sabroso, es como chicharrón. Sí, sabe a chicharrón. Bueno, pero, atención, esa era la dieta de Juan. Él se alimentaba de eso, de eso, porque era un hombre penitente. Podía estar en los palacios, de hecho, tuvo un tiempo en el palacio de Herodes, pero estaba encarcelado. Porque Juan, ¿qué le decía? No está bien que te metas con la esposa de tu hermano. No está bien. eso le decía a Juan, a Herodes. Y sé que lo escuchaba, pero no cambiaba. Y eso es lo que pasa, mucha gente escucha, pero no quiere cambiar. Sí, sí, verdad, sí, sí, pero no quiere cambiar. Y Juan estuvo allí hasta que, bueno, llegó el momento en que esta mujer, la Herodías, como se le conoce, la hija de Herodías, y que danza, y entonces ustedes conocen la historia, le gustó a, y entonces dice, pide la cabeza, este hombre me tiene fastidiado. Porque cuando el pecado no quiere apartarse, o tú no quieres apartarse de él, tú lo que quieres es cortar cabeza. ¿Sí? Eliminarse. Otra parte, no, no quiere escuchar, no quiere escuchar. Pero, eso no silenció a Juan. Detrás de Juan venía alguien todavía más grande. Es decir, la voz, la voz de Dios no se puede silenciar. No se puede silenciar. Dice la palabra, al ver que venían muchos fariseos y saduceos, ya saben quiénes eran los fariseos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Religiosos, religiosos, ojo, pero llevaban una vida doble. Es decir, de ahí viene el sinónimo de fariseo, hipocresía. ¿Sí? Ese sinónimo, hipócrita. Vivían una doble vida. Se aparentaban ser hombres de Dios, pero te llevaban una vida desordenada, una vida que no era coherente con la palabra. Y los saduceos eran también un grupo religioso, pero esto negaban ciertas verdades que estaban también en la escritura. Negaban, por ejemplo, la resurrección. Para ellos no hay resurrección. Entonces, ¿qué sentido tiene si tú crees en la vida eterna? Por eso ellos buscaban, ¿qué? Tener riqueza aquí, ahora, material, como mucha gente. Quieren el reino aquí, ya, materialmente hablando. Todas las comodidades, todas las facilidades, todo el dinero, eso es lo que buscaban. Y eso no es el deseo de Dios. Pues bien, miren lo que dice Juan. Hagan, dice, raza de víbora. Juan habla peor que el padre Teo. Yo no le digo a ustedes raza de víbora. Soy incapaz. Pero Juan le hablaba a esos religiosos. raza de víbora. Dice, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que se ha guardado? O que le viene. ¿Quién les podrá apartar? Hagan ver con obra, obra, su conversión. Es decir, no de palabra. No me hables con tu palabra, háblame con tus obras concretas, porque en el libro de la vida se están escribiendo tus obras. Ahí se están escribiendo. Y por eso añade, Juan, que tiene poder, dice, Dios tiene tanto poder que de una piedra Él puede ser hijo de Abraham. Ah, somos hijos de Abraham. No, no, no. Por eso Jesús también dirá, no todo el que me diga Señor, Señor, se va a salvar, sino el que hace la voluntad de Dios. Ese se salva. no tu voluntad, la voluntad de Dios. No basta decir Señor, Señor, porque también lo decían los saduceos de Yahvé. Y no, no estaban convertidos. Y dice, hagan ver sus obras, obras de conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Yo les aseguro que hasta de esta piedra Dios puede sacar hijo de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no dé fruto, también lo dirá Jesús, será cortado y arrojado al fuego, es decir, a la condenación. ¿Ustedes quieren ir a la condenación, hermano? Entonces, haz obra de conversión. Decídete a cambio sincero. Esto no es juego, hermano. Tengo celo de sus almas. Yo quiero verlos en el paraíso también. No se autoexcluyan porque Dios no excluye a nadie. No importa qué tan grave haya sido tu pecado con tal de que te convierta de corazón, hay oportunidad para ti. Nadie podrá decir tú no me diste la oportunidad. Nadie podrá decirlo porque Dios no se cansa de tocar pero llega un momento en que dice se acabó el tiempo. ¿Qué están esperando? El último momento. Lamentarán no haber hecho más. y termina diciendo yo lo bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido. Por eso el bautismo de Juan no se compara con el bautismo de Jesús. Son dos cosas muy distintas y aquí también vale explicar esto. Hay gente que habla del bautismo de Jesús como el bautismo válido para que yo también pueda acceder es decir siendo adulto. Lo digo porque hay iglesias que dicen que nuestro bautismo no tiene valor porque Jesús no se bautizó siendo niño. Es una estupidez. Jesús no tenía necesidad de bautismo. Jesús se bautiza para bendecir las aguas para consagrar las aguas que en el futuro Él iba a usar para bautizarnos a nosotros. ¿Y cuál es el bautismo de Jesús? Por eso también usamos el agua pero no que tenemos que ir a un río si hay necesidad pero no es así como algunos piensan y el bautismo claro el clave es el bautismo del Espíritu y me van a preguntar ¿qué es el bautismo del Espíritu? Aquí viene ahora el resumen de todo porque esto es la parte medular. Jesús sabía que se iba que iba a morir pero que también iba a resucitar y Él dijo es necesario que yo me vaya porque si no me voy no vendrá el Espíritu sabrá ustedes pero si me voy se lo voy a enviar porque la tarea del Espíritu es la transformación del alma del ser para que tú te conviertas en un verdadero hijo de Dios y como siendo hijo por el bautismo del Espíritu toda tu mentalidad cambie toda tu forma de orar y de alabar se vaya transformando para que pueda decir lo que dicen aquellos que han experimentado la presencia del Espíritu ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí porque el Espíritu hace nuevas las criaturas alabado sea Dios lo hace todo nuevo el que tiene el Espíritu de Dios siente el fuego siente el amor siente la pasión cuando uno no tenía esta experiencia sí éramos religiosos pero algo faltaba íbamos a la iglesia y perdonen pero yo no yo no sentencio las cosas del pasado porque fueron momentos bonitos pero hay cosas que también a veces uno se dice yo hago las cosas con el corazón es decir en el Espíritu o la hago de manera superficial qué alegría cuando me dijeron de verdad estás a leer vayamos jubilosos al altar de Dios bonita canción pero ¿la sientes? ¿la sientes? ¿la vives? cuando tú tienes el Espíritu hasta tu alma se mueve aleluya porque donde está el Espíritu de Dios la alegría el gozo la presencia se siente se nota se experimenta una fuerza que tú sabes que no es tuya yo sé que esta fuerza que Dios me da no es porque yo la inventé es porque del día que Dios me dio este bautismo del Espíritu siento fuego en la palabra que enciende mi corazón aleluya porque la palabra de Dios tiene poder esa es la palabra que ha tocado mi vida y no dejaré de predicarla hasta el día que Dios me llame porque para eso me llamo te hago luz también te hago profetas también porque ese es el sacerdocio luz y iluminar la conciencia pero primero empezando conmigo por eso yo le digo hermano no dejen de pedir esa gracia Dios no las dio pero le ha faltado quizás una sacudida le ha faltado que destape lo que tienes entaponado y muchos tienen entaponado el Espíritu Santo por eso no sienten por eso no viven no vibran por eso todo hasta la liturgia puede resultarle perezosa cuando uno está en las cosas de Dios viviéndola no quiere que uno pare cuando yo no estaba en estas cosas de Dios muchas cosas también viví que uno se apasiona por el mundo me apasiona el deporte me gusta el deporte pero me apasionaba y Dios no ocupaba ese lugar me apasionaba la música me apasionaba el baile las trasnochaderas ya yo no puedo trasnocharme yo tengo que estar durmiendo a las 9, 10 ya 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 porque me tengo que levantar temprano para estar con mi Señor a las 3 de la mañana y estar con Él porque si no tengo todo eso que yo les comparto a ustedes porque yo sé que no es mío eso viene de arriba y es Él y para poder darlo yo necesito estar con Él ¿cómo voy a predicar lo que no he tenido? lo que no he recibido por eso para mí es una pasión esto hermano una pasión que viene de lo alto y yo quisiera que ustedes también pudieran experimentar esta pasión porque es una pasión hermosa entonces yo he visto el cambio en mi vida cuando algo me podía quizás faltar porque eso es lo que ustedes tienen que entender a mucha gente le hace falta el bautismo del Espíritu fueron bautizados sí pero le falta el fuego le falta la llama de amor le falta el fil aleluya aleluya le falta el gozo y cuando tú sientes ese gozo y cuando tú sientes esa presencia tú no puedes reprimirla porque es más fuerte que tú ¿cuántos dicen amén? es más fuerte que tú porque te contagia y no es que todos tienen que ser como soy yo porque yo soy muy loco en las cosas del Señor atrevido podría decir porque Él me ha hecho sentir ese amor Él me ha hecho sentir que mi vida no tiene sentido sin Él ¿ven? entonces yo no puedo reprimirlo yo tengo que expresar lo que mi alma siente porque estoy enamorado Jesús me ha conquistado mi alma le pertenece y solo quiero serle fiel hasta el último momento de mi vida Él sabe que lo amo Él sabe Él sabe que lo amo y por eso me da a beber de su espíritu y por eso me gozo en su presencia y por eso no tendré no tendré suficiente vida en la eternidad para agradecer todos sus favores amado amado Jesús mi Rey mi Señor te amo yo te pido que ese amor que siento por ti lo pueda transmitir a mis hermanos que ellos también sientan el avivamiento de tu Espíritu Santo Dios que ellos también puedan quebrantarse delante de tu trono y reconocer su culpa y sus pecados que ellos también puedan clamar porque tú has dicho clamen a mí yo responderé y les mostraré cosas grandes y preciosas que ustedes no conocen hay tantas cosas que tú quieres revelarnos Dios hay tantas maravillas que tú quieres ofrecernos pero el mundo el demonio y la carne no nos permiten someternos a tu voluntad no permita Señor que mi alma y la salva de los que escuchan tu palabra se pierda que no seamos Señor víboras como tú a través de Juan hablabas sino que podamos responder a tu invitación de conversión Señor haz que este tiempo de gracia del atiento sirva para verdaderas conversiones de los que están en pecado mortal de los que no se han rendido ante ti para que cuando tú los llames sus almas estén preparadas que no se condenen que no se pierdan ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo ven y revelanos la verdad ven divino Espíritu llénanos 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 bautícenos oh Jesús en tu Espíritu te lo pido en tu nombre Juan dijo de ti que tú eres quien bautiza con el fuego de tu Espíritu sal y en llegar a la tierra tú quisiste que ardiera fuego es venido a encender mi deseo es que que no se apague jamás quiero hacer de todos llamas con el don de mi Espíritu para el mundo abrazar que no se apague jamás quiero hacer de todos llamas con el don de mi Espíritu para el mundo abrazar el amor el amor bautizados por el Espíritu hagamos nuestra profesión que creemos nosotros los católicos que todos sigan pasando un feliz día bendiciones que no se apague